Vamos a empezar el culto, ponemos en silencio. Alabada Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Cita bíblica de hoy, San Juan, capítulo 6, verso 53 al 55. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del tío del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Coméis la carne del tío del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida, no tiene salvación, dice, pero ¿dónde encontraremos carne de nuestro Señor y sangre de nuestro Señor? Por eso, a veces uno no entiende muy bien este versículo, pero compártelo. Amén. 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 Voy a contar un pequeño testimonio que hizo Dios una hora en mi vida, el pastor David ya vino a nuestra iglesia que se llama la iglesia Filadelfia, entonces yo y mi hija teníamos dos ya de varios días, entonces el pastor oró, él tocó en nuestra parte afectada, entonces yo tuve fe que el de Dios, a través del pastor iba a sanar, entonces en ese instante después de que oró la tos se fue de mía y de mí amén, y un saludo para la iglesia man me tengo un dolor hombro articulación amado padre, todopoderoso de mi pastor supongo el panuel no que mi pastor te dispara que mi pastor te ayudaron a todos oh, sube gloria gloria a Dios ¿quién te sanó? Jesús ¿cómo fue? ahora por mí también era porque yo yo cuando di a luz tenía una, sí, sí pero gracias a Dios, Dios me sanó ya no tengo nada estoy bien agradecida de parte de Dios Dios ha hecho grandes cosas aquí en el Ecuador y de verdad es algo algo impresionante algo que no había experimentado Dios ha hecho sanidades al momento han sido sanados las personas y damos gloria a Dios por eso y estamos agradecidos por esta bendición que un siervo de Dios de otras naciones para mí es algo que no soñé porque hubiera sido mejor de ir a iglesias grandes que venir a una pequeña realmente estoy bien agradecida por Dios lo que ha hecho nadie podrá hacer amén